El sistema de abastecimiento agroalimentario de Antioquia en busca de fortalecer la cooperación frente al tema de los alimentos y recuperar el sentido público sigue desarrollando procesos en la región que entre otras cosas busca mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda. El Saba entonces es un programa donde la gobernación de Antioquia quiere articular actores para que se genere más equidad que los campesinos quienes más invierten en su producción pues reciban un precio más justo y que se reduzca tanta intermediación que encarece los precios para los consumidores y finalmente termine deteriorando la calidad de los alimentos para los consumidores. ¿Cuáles son las dificultades que pretende solucionar esta iniciativa? Tal vez esas problemáticas que resuelvan las necesidades y conflictos que puedan existir entre la ruralidad y lo urbano relacionadas con la producción y la comercialización. La problemática entonces se ve expresada en mayores pérdidas y desperdicios de alimentos. En un producto agrícola y pecuario que está en un precio bastante alto para los consumidores. Se reconoce también que no se usan bien los espacios de abastecimiento como las plazas de mercado o los mercados campesinos, los frigoríficos, algunos centros de acopio, algunos espacios de transformación como sucede en Panela. Entonces lo que hay que recuperar es el dinamismo en el abastecimiento. También se está haciendo un diseño del sistema de la cadena de abastecimiento y mercado. Incluso se pretende dar un valor agregado a los alimentos a través de la agroindustria, la selección y el empaque. Este convenio que lidera la gobernación de Antioquia propone la creación de un sello de garantía. Ese sello de garantía le permitirá tener confianza al consumidor de que ese producto que consiguen los supermercados, minimercados y fluver, pues es un producto que llega de las manos de los campesinos de Antioquia y que también llega producido con buenas prácticas agrícolas, incluso que está transitando hasta la agroecología. Finalmente se invita a consumir lo local, que tendrá mayores oportunidades y éxito al crear un sello de garantías, el reconocimiento por las buenas prácticas agrícolas y por los procesos ambientales sostenibles.